Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Estoy ya aquí preparadito para la zona secreta. ¿Vale? Ya tenemos la llave. Anacardito a la boca. Y a ver... Pues si, aquí me dan un Spark. Y dentro del volcán hay otro. Creo que igual tengo los Spark suficientes para ya hacer aquí la misióncita de la tubería de los Spark. ¿Vale? Llega hasta el Spark. ¿Vale? Parece que no hay enemigos. Es solo cabeza. ¿Habrá algo sorpresa? Supongo que necesitaré subir este. A ver, ¿qué tengo que pulsar? No sé dónde tengo que llevar este. Vale, igual me he campaneado. ¿A dónde lo tengo que llevar? Sí, pero ¿dónde está el pulsador? No sé dónde está el pulsador. No puedo pulsar aquí a Vipo. No, no puedo pulsar aquí a Vipo. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Arriba, arriba, arriba. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El pulsador aquí está. Ay, tengo que pulsar Vale, vamos a ver, vamos a ver Este que abre, cual abre Abre ese, vale Vale Ay, no puedo pasar por aquí Vale, este por aquí, subimos por aquí Aquí hay otras escaleras Arriba, arriba, arriba Pasa Ah, que se tira Se empuja Vale, 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 vale Vamos a bajarlo Que de vueltas da la vida Vale Este como hay que tirarlo No puedo Tirarlo Lo vamos a llevar por ahí Ahora Bajemos la perspectiva Y a empujarlo Y que se caiga Porque se puede ¿No me deja tirarlo? No Tengo que subir el otro Bájate Tía Bitch Bitch Mierda Me he pasado de largo Aquí No he atinado Pero vamos Por ahí A ver Los puzzles estos A mí me gustan Tío Antes los había también bastante En el Zelda Salvando las distancias Ya sabéis Pero de este tipo También había en el Zelda Y a mí Me molaban mucho Ahora quizás se han perdido Un poquito Igual que en Pokémon Las mazmorras Los puzzles de mazmorras Por llamarlo de alguna manera Mazmorras También lo sabía Cuando la calle Victoria Era así un poco Laberíntico Molaba tío A mí me molaba Al menos Y eso se ha perdido Un poquito La verdad Esto ¿Dónde se encaja? Sé que ahí tengo que subirlo Pero no sé por dónde Lo dejamos aquí Lo subimos Lo subimos Por esta parte de aquí ¿Se encaja ahí? No Eso es lo que se abre ¿Dónde se encaja? Tendré que dejarlo Tal que aquí Pulsar esto Buah Tengo que traer Otra vez Esto para aquí Para que se vaya eso Ahí va la Virgen Ahí va la Virgen Que me lo prometía Muy felices Ahí va la Virgen Que me lo prometía Ya muy feliz Y... Y no soy tan feliz Eso ya me da igual Nos venimos para aquí Soltamos Lo subimos Vamos a bajar esto ¡Ay no! Entonces Desde aquí abajo no puedo Bueno Ya le he liado Vale No entiendo por qué suben cajas Y no podemos ir nosotros encima La verdad Vamos a activarnos esto Activarnos esto No me deja pasar por ahí Por aquí Por aquí ¿Entran los dos? Sí, entran, ¿no? Vale Ahora, claro Me tengo que ir Tal que así Tal que aquí Vale 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 Entonces Tengo que subir Bajar Esto Y como Y como subo la pieza Como subo la pieza Para encajarla ahí Hay hueco por aquí Para subir Y como subo la pieza Boca clay Y como subo la pieza ¿Ya estaría? ¿Por qué no puedo? Ah, porque estoy yo en medio. Claro, si estoy yo en medio, no puedo. Vale. Cogemos esto. Hacemos tal que aquí. Vale, quitamos esa barrera honcha. Venimos tal que aquí. Venimos por este pasillito, le damos a esto y ya tenemos la rampita. No, tendremos que bajar y desplazar. Descender. A ver. Ahora sí que sí, tenemos la rampita. Va a llegar. No, no tengo la rampita suficiente. Me falta este cubito de aquí. Que si no me caigo. Vale, ahora sí que sí, me he entretenido un poco. Criogedón. Me habéis encontrado, llevaba un montón de tiempo intentando salir. Zona secreta completada. Perfecto. Maravilloso. Espectacular. 11 minutitos. 11 minutitos. Vale, bastante sencillo, bastante fácil. Yo creo que muy bien hecha. Zona secreta de Terraflora. Triogedón al equipo. Y lo único que se me ocurre es ver dónde está el Mago Coco este. O Maglodo. Porque ya me está inflando a mí un poquito la moral. Me falta ese charco de Ascoridad. Para estirar algo más. Pero el Mag Coco, no sé dónde está. Vamos a ir comprando lo de la tienda. Vamos a coger esto. ¿Dónde puede estar el Maglodo, Mag Coco o Mag... no sé qué? Un mago de estos. Este me lleva donde la nave, ¿no? Y aquí no creo que esté. O sí. Ya no lo sé. Mira esto, no sé si lo he visto. No sé si aquí me olvido de algo. Aquí no veo nada, tío. Aquí no veo nada. No veo el Mag Coco a lo lejos. Y sería interesante encontrarlo. No lo sé, chicos. No lo sé. Me trae por la calle la amargura. Este ya lo he vencido. No quiero enfrentarme a él. Pero es que por ahí tampoco lo veo. Aquí abajo no creo que esté. Vamos a intentar subir por aquí. Por aquí no lo veo. Eso ya está hecho. Ahí escondido no creo que esté. Me estás trayendo por la calle de la amargura. A ver, no creo que se refiera a ver si hay algo dentro del árbol. La verdad. Por aquí tampoco se ve. Tío, no creo que esté tan escondido. ¿Qué quieres que te diga? Ahí no lo veo. Anda. Me falta ahí un recuerdo por coger. ¿Cómo cojo ese recuerdo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Aquí por la cara? ¿Que me olvidé de cogerlo? Lo tengo aquí por mi cara bonita Y yo que me olvido Si me meto en esta, ¿dónde salgo? Aquí no había nada de eso ¿Verdad? ¿Cómo llego al recuerdo ese de ahí? No se puede poner zoom O algo por el estilo Ahí hay charco de Ascoridad Va, monedas ¿Cómo llego a esto de ahí? Una pregunta, ¿eh? ¿Me dará alguna pista de dónde está? No me dice dónde está, tío ¡Anda! Lo acabo de ver Pero está guapito el rato Vamos a matarlo Me quito esto Consigo uno Y me marcho Por este vídeo Vamos a ver si carga rápido Vale Tengo que derrotar a dos Uno Y dos No sé si es este Uno de los que ya hice Esto era débil la descarga Vale Quién llevaba las descargas Son nivel 22 No me debería preocupar Rabbit Peach A ver Vamos a ir con Edge Punto primero Arriba Acelerón de salpicadura Para moverle Ah, se queda ahí No puedo tirarle Ah, qué resistente Me cago en su Pues, ¿sabes qué te digo? Vamos a invocar a este ¿Por qué te bajas? Y no le da, tío ¿Por qué es tan burro? ¿Por qué me tiene que tocar a mí el niño tonto? No lo entiendo Vamos con Rabbit Peach A hacer lo mismo Con Peach Vamos aquí Y con esta A ver En verdad no tengo por qué saltar Al menos todavía ¿Me puedo soltear? Uh, qué rollo, macho Qué mal lo acabo de hacer Acelerón 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 Anejo un momento Acelerón Acelerón ¿Es resistente a fuego? No, es resistente a salpicadura Dijimos Pues vamos a poner Le quedan 700 Y esto normalmente Le hace Bueno Vamos a activar Al de fuego Le matamos Le hacemos daño al otro Activamos la electricidad Y Le damos a este Bueno No le mato Porque tengo un niño Tonto Como acompañante Ya está Que me hacen daño A Edge O no Que no voy a poder hacer atacar ¿Dónde te vas? Acelerón Acelerón Y acelerón Ya está Espero que con esto sea Suficiente Vamos a ver Si con este es Con el que consigo la misión Bien Más lodos Conseguidos Pues nada Chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya servido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Nos vemos A ver A ver